Este es el episodio 1 de las aventuras de Knuckles ¡Dim! ¡A ver! ¡Debo de buscar a mi amigo Sonic y Tails! ¡Voy a ir a buscar a mi amigo Sonic y Tails! ¡Vamos! ¡Wiii! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Wooow! ¡Eso ataque bravo! ¡Ahhh! 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 ¡Ajjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Maldito titano venido ¡Ay, que asombroso! ¡Granditos tiburones! ¡Aaah! ¡Wiii! ¡Aaah! ¡Qué lejos! ¡Ay! ¡A ver! ¡Voy a romper esto con mis manos punteagudas! ¡Vamos! ¡A correr! ¡Lindas, que me son las lindas estrellitas para la perra! ¡Sí! 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 ¡Conseguí una vida extra más! ¡Ya yo voy subiendo! ¡Ya está! ¡Nos vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Maldita cosa! ¡A ver! ¡ف! ¡Sí! ¡No, no! ¡No! Es en serio Bueno, y aquí me importa Vamos ¡Ah! ¡No, mi última niña! ¡Ah! 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 Ah! 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 Ah Voy a seguir Ahí llegué ¿Qué? ¿Qué te pasa, maldita? ¿Qué te pasa? ¡Tabezo hueca! A ver Ahí Ahí ¡No! Parece que estoy en la sala de pinchos ¡No! No No me digan lo nuevo estas cosas Esto es lo peor que he pasado en toda mi vida ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡A ver! ¡Un golpe de paso y lo derroto! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Nap! ¡No me vas! ¡A ver! ¡Necesita más golpes y lo derroto! ¡No! ¡Casi le pegaba! ¡Eh! 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 ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!